alo gente de youtube como están aquí el saldero del 8 voy a poner una máscara para quedar bien en estas fechas y que opinan a llevar la máscara de mayora se me ocurrió hacer curiosidades de este juego 10 curiosidades de celda mayoras mask porque se va temblando en este bueno vamos el vendedor de máscaras felices tiene unas máscaras bastante curiosas una es de obvio mario bros también tiene otra la cual es una bastante similar a la de leonard de las tortugas ninja por acá tiene una máscara en forma del meme ok y la última interesante es una que tiene la misma forma bueno cara que la del escudo espejo en la batalla contra la encarnación de mayora este emitirá un sonido similar a la de la última más mora del celda de nes además esperamos un rato mayora va a ser el icónico mull walk de michael jackson en capturas tempranas del juego link llevaba la máscara de link adulto la cual iba a convertir en adulto hay arte conceptual de esa máscara sin embargo no se usó debido a que el niño iba a usar objetos de niño adulto siendo un niño aunque se utilizó la idea para crear a la fiera de edad y su máscara en el castillo de cana se puede encontrar un avión de papel en un lugar específico justo aquí no se puede interactuar con él de ninguna manera si el lindo pisa o le da con el gancho o el arco no va a pasar nada sólo está ahí se desconoce su propósito para qué va a usarse celda mayor es más y donkey kong 64 son los únicos juegos que ocupan el rumble pack para funcionar sino no se pueden jugar de ninguna manera se tenía planeado incluir un minijuego de pesca en el juego igual que lo que hay en austen sin embargo debido al rápido desarrollo esta idea se descartó y fuera utilizada en el limen de 3ds y de hecho se iba a planear pescar a yabu yabu de ocarina of time y si lo logravas pescar podía evitar que la luna cayera algo raro aunque en la versión de 3ds se le hizo una diferencia a eso pudiendo pescar a chapu chapu tal de mayores más es el celda con menos más moras hasta la fecha con tan sólo cuatro por lo tanto se acelda con menos contenedores de corazón y el que más tiene piezas de corazón internamente en el juego se encuentra en la canción de saria y la canción del sol canciones provenientes de ocarina of time la canción de saria no funciona sin embargo la que sí funciona en la canción del sol funcionando exactamente igual que en ocarina of time aunque no te recomiendo usarla en el último día alguna vez te has preguntado cómo funciona la torre del reloj es fácil la aguja grande roja es la que indica la hora y la aguja pequeña en la que indica el minuto el círculo que va girando tiene una parte roja la cual es ésta la cual al llegar a la del minuto el de la hora gira indicando una nueva hora un sistema bastante de raro y curioso después de que el india school kids salen de la área donde hay muchos árboles y llegan a la área que es ésta y después de que el ince que ya se puede notar algo bastante raro ya que cuando ya podemos jugar podemos ver que el camino no existe entonces por donde vinieron a school kid y link donde está la área de grandes árboles donde está el camino un gran misterio y bien hasta aquí el vídeo si les ha gustado pues denle like bien el saldero de leche se despide chao